Cruz Roja Española, en Extremadura, ha atendido a un total de 29.000 personas desde el comienzo del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus. En esta tarea, más de 600 voluntarios trabajan en distintas acciones para preservar la dignidad de las personas que peor lo están pasando y garantizar los derechos de la ciudadanía. Las acciones se enmarcan en el plan Cruz Roja Responde. Cruz Roja ha reforzado su servicio de teleasistencia en Extremadura y desde el pasado 16 de marzo y en colaboración con la Junta de Extremadura, voluntarios de la institución garantizan cada día las necesidades nutricionales de 1.500 menores de la comunidad. En el reparto de alimentos que hace la institución en Extremadura, seguimos repartiendo el total de kilos que nos tienen asignados, llegando a un total de 16.000 personas en toda la región. Hemos montado también un equipo de soporte emocional dirigido para nuestros voluntarios, que está formado por 27 psicólogos de manera voluntaria, que están atendiendo un número en el teléfono para toda nuestra gente que está interviniendo en el dispositivo y que hemos puesto a disposición de personal sanitario. Una tarea que también se ve acompañada con una importante labor de apoyo en el área sanitaria. Pues dentro del ámbito sanitario tenemos a día de hoy operativas un total de 23 asambleas locales, dotando dichas asambleas locales de un total de 30 ambulancias, de las cuales 5 son UBIS móviles y el resto son soportes vital básicos. Todas y cada una de ellas con personal sanitario, tanto de enfermería como médico, de carácter voluntario, así como los técnicos de transporte sanitario. Seguimos prestando con estos medios un apoyo al sistema público de salud en el tratado de pacientes y personal sanitario del SES en algunas regiones y en algunos sitios muy identificados de la región. Para el despliegue de estos servicios, desde Cruz Roja se ha destacado la importante labor que prestan sus voluntarios, así como las empresas que están ayudando con sus donaciones a aliviar esta situación. He de agradecer y agradezco la labor desinteresada de los más de 600 voluntarios que tenemos puestos en activos en el transcurso de esta operación. Gente, como muchos de los que estamos aquí, que estamos prestando el mayor de los esfuerzos para que esto se desarrolle lo mejor posible. A fecha de hoy, nuestra institución agradece enormemente la labor desinteresada de las primes y de las grandes empresas de Extremadura, que con sus aportaciones, tanto económicas como materiales, están permitiendo aliviar el sufrimiento de miles de personas que lo están pasando bastante mal estos días.